Galvez, la senadora del PAN, y Andrea Chávez, la más joven de las diputadas y diputados en esta legislatura, obviamente de Morena, amiga de la casa. Si me permites, para que vean el tamaño de esta batalla que se ganó en la Cámara de Diputados, que se va a librar en el Senado, pues el agarrón que se dieron y la magistral forma de exhibir la ignorancia, la hipocresía, los intereses que defiende Xochitl Gávez por parte de Andrea Chávez. Escuchen, por favor. Para encerrar a los corruptos es brutal, aunque te le rías, Andrea. Aunque te rías, este gobierno es inepto, es corrupto, y la verdad que ya basta de usar esta excusa para quitarle a la sociedad civil la posibilidad de recibir. Y por cierto, sí están topadas las donaciones por parte de las empresas al siete por ciento. Andrea Chávez, ¿qué contestas? No, a ver, si la senadora no me entendió con peras y manzanas, se lo pongo más sencillo aún. Imagínense que yo soy una persona multimillonaria, y el día de mañana me despierto con, pues no sé, ínfulas de filantrópica, quiero ser humanista, y llego a un museo y le hago un donativo. Ese día me aplauden, me reconocen, develan una placa de bronce, ponen mi nombre en letras de oro. Regreso a mi oficina y le digo a mi contador, quiero ese dinero de regreso, ¿cómo lo hacemos? Y mi contador me dice, ah, metámoslo como deducción fiscal, y entonces el Estado mexicano me lo tendría que regresar. Qué cara dura y qué sinvergüenza yo, ¿no? Pero imagínense, es aún peor. ¿Qué pasa si les digo que ese museo es de mi propiedad y propiedad de mi familia? Eso es lo que sucede con esas dos donatarias de un total de diez mil que existen en este país, que pertenecen a siete personas de la misma familia, que no tienen fines sociales y que han defraudado, repito, al Estado mexicano por un total de setecientos millones de pesos. Es así de sencillo. Recuerden, el ochenta y cuatro por ciento de las donaciones en este país las realizan personas morales, no personas físicas. Del dieciséis restante, del noventa y cuatro por ciento son menores a treinta mil pesos anuales. ¿Qué les podemos deducir con esta miscelánea? Bueno, pues ahí que quede la arrastrada políticamente hablando que le puso Andrea Chávez a la senadora Xochitl Galvez, que una de dos o quedó como ignorante o quedó como defensora de todos estos intereses turbios, mi querido Jorge Gómez.